Bueno, continuamos con la información y le comento que el Asilo San Francisco de Asís finalizó el año 2014 con actividades para fomentar la unión y convivencia a través de visitas a los ancianos que viven en el albergue y que no cuentan con familiares. Pero ahora el patronato de este hogar de la tercera edad nos comparte los detalles de un nuevo programa que van a poner en marcha para seguir motivando el amor por la vida y la actividad física de todos los residentes del asilo. Para este mes, sí, son las actividades que vengo hoy realizando yo como psicóloga, son las actividades recreativas que le llamamos ya sea de hacer movimientos, trabajos manuales también que ellos realizan, no todos lo pueden realizar porque algunos ya no están en condición de moverse o de hacer ejercicios físicos. Entonces todo como psicóloga se lo voy adaptando y vamos incluyéndolos en las actividades que ellos puedan realizar porque si van a hacer un trabajo manual y tienen una artritis avanzada, pues buscamos la manera en que para ellos no se sientan frustrados o que digan yo no lo puedo hacer y que se queden de brazos cruzados. Se trata de adaptar la actividad que en este caso son más manuales las que les ponemos. Las manualidades que realizan los ancianos se ven plasmadas en estas pinturas, platícanos. Ok, los ancianos, los abuelitos y las abuelitas nos hacen a su manera y a su capacidad, como pueden ver, algunos se ven más completos o les puede hallar la forma y pues algunos hay que valorarles que con todo el esfuerzo pueden plasmar la acuarela o en este caso miren por ejemplo la forma de la mariposa. Algunos pues no les pueden dar toda la forma pero reciben la ayuda de la instructora que en este caso se hicieron el mes pasado por una monitora del seguro social que es la que nos está apoyando, nos estuvo apoyando. Y pues como ven el letrero, no tiene un costo en sí, sino que los que vienen a visitarnos pueden dejar un donativo ya sea en especie o en alguna cantidad por el cuadro que se quieran llevar. Porque es algo muy merecido de valorar lo que hacen los abuelitos aquí con toda esa capacidad que pues ponen mucho de su parte para poder pintar, para poder flexionar sus manos.